Hola, mi nombre es María Alejandra Tamayo, ya tengo 23 años y vengo de Bogotá, Colombia. Ella es mi mamá para cuesta y nos va a conocer. Justo estuvimos dos días con el tour, nos pareció muy rica, muy organizado, muy a tiempo las cosas, no tuvimos que esperar ninguna parte, no nos perdimos y la pasamos muy rica, recomendamos mucho la gente y a que también aprovechen esta situación. Gracias.